¿Hace cuánto que no visitas una granja? En Slow Food Cantabria te invitamos a que vengas a conocer y descubrir a los granjeros, sus productos, los animales que lo hacen posible y con ellos, a que veas, pruebes y sientas nuestros productos Kilómetro Cero. Los productores podemos contribuir a educar a los niños en valores de respeto a los animales, al medio ambiente y a las personas que viven en el medio rural. De granja en granja es una oportunidad para nosotros, los consumidores, de encontrar productores de plena confianza. Que no te lo cuente, siéntelo y expériméntalo. ¡De granja en granja! El 6 y 7 de octubre, acércate a vivir una experiencia diferente. Os esperamos de granja en granja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!